hola gente bueno ayer vivimos una jornada de las más escandalosas del fútbol argentino a nivel arbitral hicimos un montón de posteos en instagram con el choreo de riestra a los pobres chicos de comunicaciones bueno también hubo algo de villamitre y belgrano de córdoba pero la prensa pone al mismo nivel lo del adelantamiento de franco armani que obvio ayer en el vivo dijimos se adelantó no hay bar no se pudo corroborar no no hay chequeo si no se hubiera repetido el penal obviamente el tema que es que hace horas nada más hicimos un vídeo de la justificación de la piña de advíncula alemán y también la omisión en un montón de medios se habló un par de minutos un par de minutos se habló en algunos medios ni se habló lo pudiste ver en nuestro informe de ayer se lo justificó a una piña mala leche artera que ya es repetida no se habló tanto hoy si se habla vas a escuchar a leo gentil y viñolo indignados tristes porque ganó river les duele les duele que river haya ganado les duele que river tenga una cantera impresionante que los pibes de river pongan la cara que river siga siendo el que más recauda el que más gente lleva les duele todo y encima hacen una diferencia muy notoria ellos festejaron toda la vida los adelantamientos de oscar córdoba de abondansieri que se vivía adelantando y también toda la vida festejaron el penal que roma le atajó a de lem y aquel penal histórico adelantándose y hoy se preocupan por esto son de cuarta gente antes de ir con el vídeo quiero mandar un gran abrazo a mi amigo cucu tatuador estrella de mi santa guadalupe que me hizo este tatuaje de river y ayer me hizo este maravilloso tatuaje increíble en el cuello y también tiene todos estos productos como remeras de la marca 912 y tazas increíbles escribile a su instagram y puedes conseguir todos los productos que él tiene y además tatuarte el está en canin que es eseiza le mandas un mensaje le pedís un turno y te tatuas con el mejor artista tatuando de toda la república argentina y además es de mi total confianza gente vamos con el vídeo después de lo que ha sido ayer una jornada triste la verdad no estuvo bueno todo lo que pasó ayer las sensaciones que nos generaban estoy hablando del partido comunicaciones riestra y estoy hablando también después de smith contra belgrano y estoy hablando también después del adelantamiento germán y el adelantamiento germán y son situaciones diferentes distintas no pero pero en todos los casos son errores realmente groseros no son iguales no son iguales comunicaciones a veces tuvieron un año para trabajar y era la gran oportunidad y se le escapó ayer el rumor era que renunciaba finalmente le confirmó a césar merlo que no bueno más excursionista o sea por ese fallo farre está en la cuerda floja y perdió un objetivo puede llegar a perder el trabajo por ese fallo excursionista también te falta excursionista también excursionista tuvo una chance de empatar el partido después no sé yo voy a salir a favor de river porque también metamos un poco de camiseta dentro de todo esto por supuesto que el penal servió al partido de vuelta con bar eso se supone que ser patia de vuelta para combar arriba no el gron a ver uno dos mano a mano el de arriera no hay a gol que corra hay por todos los hay que era un lado no no era algo no salvo en la línea no 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 en el tiempo de borja de borja creo a palavecino Lo dejas mano a mano Y estaba habilitado Y el otro te lo dejo pasar Porque iba 3-0 ya Y también no debió haberse cobrado Y era un mano a mano Es un mano a mano claro Que con VAR probablemente había delay de bandera Y era gol para River Y también un penal a Pablo Díaz Usted está para eso No está para nada más que para eso Y la polémica Guido que se lanza Es que si se adelanta era otra amarilla Y era expulsión No, 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 eso no Estamos leyendo una parte del reglamento Eso me parece exagerado Yo digo lo que dice reglamento si querés ¿Me puede buscar cuándo fue la última vez que Riestra ganó sin trampa? Creo que hace Jugaba Diego Díaz Todo el reducido Es tremendo Hoy deberían rever el partido No digo jugarlo de nuevo Pero si el penal fue a los 97 Que vayan directo a los penales Primer tiempo hubo un penal para Riestra que no le dieron Después el que cobraron no fue Le echaron dos jugadores a comunicación Ahora A mí me pareció mucho más escandaloso El penal que le cobran a River Ese supuesto penal de Sandes A Solari Pero está bien No, no, no Lo que pasa es que acá tenés una continuidad Que ya es disimulable Más que el de hoy, Toti De verdad me decís Sí, sí, más que el de hoy me pareció Pero bueno, como gran parte del periodismo de River No, no, no Lo tapa Como taparon Como taparon los penales Que le daban al River de Donofrio En la Conmebol Pero bueno, está bien ¿Por qué lo echaron a Sandes entonces de Boca? ¿Por qué lo mandaron a Central si no fue falta? Bueno, salió campeón de Central No le fue mal, eh No, no Pero ¿por qué lo echó Boca? Es la pregunta No, porque estaba Barco Estaba Fabra Pero Yo me creí que se enojaron por la falta que hizo Sonza para mí Cuestión de Elecciones futbolísticas Igual no fue penal el de hoy, eh No fue penal Pero digo Claro, fue escandaloso Pero cuando hay escándalo con los grandes también digámoslo Porque si no, viste Después a mí me hablaban del River de Gallardo Y Y, viste Buscando contacto Pero Usted es un fenómeno, mamá Sí Para defender la causa del penal escandaloso de la Ristra No, es un penal Si no hubo penal Pero el primer tiempo hubo penal A favor que no se lo dieron Bueno, pero suele suceder eso En el partido que Ristra necesitaba ganar el año pasado Para entrar reducido en Jujuy También le dieron un penal a Fimlasca Sí, le echaron un cor al minuto Después te lo van moviendo los árbitros Toti, el partido Te lo van moviendo Te dan un penal O sea, cuando necesita A ver Está ahí En la jugada política Es primera para que den Más de cinco minutos Y eso que ahora paran por el calor, eh Claro Tan como máximo Nueve dieron hoy Claro Creo que River Tiene un equipo bárbaro Bárbaro Para mí es el mejor equipo del fútbol argentino Bueno, los chicos lo decían Los de Fuscanista Le ganamos al mejor equipo de América Yo digo eso Por eso no hace falta River Con el poderío Con el gran plantel No hace falta Ganarle a excursionistas así Le ganó bien Con un penal que se tendría que haber repetido Con jugaditas finitas Que siempre iban para el mismo lado Y eso de que no hay igual a River No hay igual no se adelantó Hacía falta No, y en línea tiene que volver a su etapa anterior Que tiene que revisar Si tiene los pies Sobre la raya Armani Con ese criterio Si no hay igual Entonces te adelantás cuatro metros Después tampoco fue Después fue una falta de un tiro libre Tampoco es que las chiquitas las cobraban para River Para... Yo no te... Hubo dos tiros libres seguidos Que cobró Que no fueron fracciones Eso sí, sí, sí No parecieron falta Claro Sobre todo la del tiro libre de Mastantuo No la de Nacho La de Nacho La de Nacho me parece porque Aparte es más cerca Para mí no es La que tira Fures Mori Que tira Fures Mori Que da la barrera Aspavientos más tránsilos Estuvo a ser este... Aspavientos dirigió a ser Mastráncelos ¿Cómo es Aspavientos? Le dicen así No, no, no tenía yo